... Felicidades, después... Gracias, te sale el corazón en los últimos minutos. Es terrible... La verdad que estas chicas... Lo emocionan aún... Están para... Para esto... Sabíamos que íbamos a sufrir tanto, sabíamos que iba a estar difícil... Pero llegar a tiempo extra, yo creo que nunca lo... Ni el profesor, ni yo lo pensaba. Es algo para que no se olvide nunca, ¿me entende? porque venís de España, te haces cargo con todos los conocimientos que traes y estos son los resultados, después de tanto tiempo fuera y venís a ayudar a los muchachos. Sí, pues primero gracias a Dios, que Él es el que nos pone en estas rutas, en los caminos. Yo creo que ha costado este proyecto de Dalila, yo sigo insistiendo, ahí pasó sin dar a las cámaras, pero este es un proyecto, es la única que ha creído y ha empujado a los caminos de esta manera. Y yo creo que aunque ahí estamos, que estira, que encoge, que vemos, que corremos, pero esto, esto, esto es algo que ella siempre creyó y aquí estamos. Yo creo que agradecer a las chicas, esto fue increíble. Los que te van a ver por Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, ¿Qué me le decías a esa gente de Nicaragua, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, que están pendientes de este partido? Pues yo, a la gente le digo, apoyan el fútbol femenino. ¿Como hoy? ¿Viste hoy? Hoy sí, no, este Dalila sacó el estadio, realmente fue increíble. Que apoyen el fútbol femenino, que aquí hay talento, que las jugadoras, yo creo que vas y vas un domingo a verlas y ves que de esta manera, como lo entregaron aquí, entregan el alma en sus equipos y que esto está para que la empresa privada no vuelva a ver y que exista mucha inversión. Ok, profe, muchas felicidades. Gracias, un saludo a todos, la verdad, y contentos. Y ahora que las chicas hay fútbol. Ok, gracias, profe. Gracias.